Hola amigos de internet, aquí Miquel detrás de la pantalla y en este vídeo os quiero enseñar un plugin que he hecho para WordPress llamado Affiliate Link Checker que va a ser muy útil para todas las personas que tengan una web monetizada con afiliados. Vamos a ver una demostración de lo que hace el plugin. Básicamente, mira, aquí tenéis un artículo de ejemplo en el que hay tres productos. Vamos a pinchar en cada uno de ellos, por ejemplo, la Nintendo Switch. Parece que este artículo está disponible, se puede comprar, por lo tanto, si alguien compra me llevaría una comisión. En este producto parece que no está disponible, por lo tanto, aquí estaría perdiendo dinero. Y en este ordenador portátil el enlace está roto. O otro caso de que estaría perdiendo dinero. Y el plugin lo que hace es comprobar que los enlaces de afiliado, revisarlos, si funcionan o no. Y el plugin no revisa todos los enlaces de golpe, porque eso al final, para tu servidor, se podría ver el rendimiento afectado. Por lo que el plugin trabajó bajo demanda, por decir así. Cuando un usuario pincha, este enlace pasa una cola y luego, con una tarea programada, que más adelante veremos cómo configurarlo, pues tú puedes indicar la hora del día que tú quieres que se revisen esos enlaces. Por ejemplo, a las 12 de la noche es muy probable que nadie esté visitando tu página. Pues ahí podemos un poco, digamos que hacer ese trabajo sucio, lo haga más tarde. Dicho esto, Para que el plugin funcione, pues hay que indicar qué dominios de tiendas de afiliados queremos, digamos, monitorizar. Por ejemplo, aquí he puesto Amazon.es y AliExpress. Porque este plugin funciona con cualquier tienda, no tiene por qué ser solo Amazon. Luego, es importante esto, que si queremos, por ejemplo, el enlace de... El segundo enlace, el segundo producto que he pinchado, el enlace no está roto. Pero lo que pasa es que el producto no está disponible. Pues hay que indicar, hay esta frase, no disponible con un punto, que es la que usa. Es Amazon, muestra este texto, para definirnos que ese producto no está disponible. Importante el punto, porque si no ponemos el punto, pueden saltar falsas alertas de productos que sí existen y se pueden comprar. Lo que pasa es que no tiene la imagen y pone imagen no disponible. Y te estarían saltando fallos. Digamos que una vez configurado esto, no tienes que hacer... Bueno, tienes que configurar el cron, que veremos a continuación. Pero, digamos que el trabajo... No tienes que modificar los post uno a uno, sino que directamente ya está. Solo hay que hacer esto. ¿Y cómo ves reflejado aquí si los enlaces están rotos o no? Pues en el panel de control, en el escritorio de WordPress, podemos... He creado un widget en el que se indican si hay enlaces rotos y también estadísticas de cuántos clics ha habido y es lo que veremos a continuación. Aquí podemos ver estadísticas de clics. Por ejemplo, aquí los tres últimos clics que he hecho, pues el del primer producto que está bien, el segundo que no tenía stock y el tercer caso que el enlace estaba roto. Y aquí podéis ver en qué fecha ha sido tanto la hora, el día, el dominio de la tienda, el enlace exactamente como es, con el anchor del enlace, el dispositivo, el sistema operativo e incluso el país y ciudad. Para eso uso una API para sacar el país y ciudad y si vosotros consideráis que eso afecta al rendimiento, lo podéis desactivar. Pero comentar que en esta nueva versión que he hecho del plugin no se geolocaliza siempre al usuario, nada más entrar, sino cuando en el primer clic del producto. Si luego hace otra vez, hace un clic a otro producto, como digamos ya hemos guardado la ciudad y el país, pues no se hacen más peticiones. Pero a nivel de rendimiento de la carga por primera vez de la página, como no se hace esa petición, en ningún momento os va a ralentizar la carga de la página. Como podéis ver, aquí tenemos las estadísticas, este icono en rojo no significa que sea un problema, porque solo ha ido un problema con el primero, sino que como el tema de la RGPD y todo esto es un poco confuso, digamos que no guardo yo las IPs. El plugin no guarda las IPs de los usuarios, pero sí que las codifica de tal forma que luego podemos ver de los últimos clics si han sido producidos por el mismo usuario. De esta forma, de una forma visual, podemos ver que estos tres clics han sido hechos por la misma persona. Si hubiera sido otra persona, se verían de otro color. Y básicamente es que cojo la IP, la codifico de tal forma que no se pueda volver a revertir ese cifrado, pero de así nos sirve como estadística al final y no se está incumpliendo nada ilegal, porque no estamos guardando la IP. Luego, aquí también podéis ver en qué páginas ha producido el fallo. Luego, aquí tenemos un apartado de enlaces rotos, donde podemos ver el estado, el dominio y, bueno, es un poco lo mismo de antes. También aquí podemos indicar, bueno, podemos ver la página en donde se ha producido el error, que, bueno, era esta, la que estaba viendo antes. Y también puedo marcar que, bueno, el problema ha sido solucionado, de tal forma que ya no aparezca aquí. Y así nos quitamos los errores que vayamos viendo. Sí, había comentado que el tema del cron, para quien no sepa de qué va esto, un cron es una tarea programada que podemos definir a qué día y hora podemos pasar ese proceso, que se ejecutaría de forma automática, como he dicho, para hacer el trabajo sucio de revisar esos enlaces, si siguen en marcha o están rotos. Pues en la página del producto, que podréis ver un enlace en la descripción de este vídeo, podréis ver un enlace hacia este, hacia la instalación y configuración, para saber cómo, tanto cómo instalar el plugin, como para luego configurar el cron. También aquí, si usáis cpanel o el plesk, aquí podéis ver artículos que os pueden servir para guiaros un poco. Pero básicamente, si queremos programar el cron para que se ejecute todos los días a medianoche, básicamente hay que poner en el panel de control que tengáis, seguro que si tiene un buscador ese panel, cpanel lo tiene, tiene un buscador que tú pones cron, y te sale para añadir los crons, ver los crons actuales, pues básicamente hay un formulario donde tú pones el comando, que sería en este caso esto de aquí, cambiando por supuesto HTTPS o HTTP según vuestra página, el dominio, luego la hora, las cero, el minuto de la hora, cero, cero, para que sea medianoche, y asterisco es como todos los días, tanto cualquier día de la semana, del mes, y bueno, cualquier día. Con esto es para que pase todos los días a medianoche. Y le dais a guardar, y eso pues automáticamente se ejecutaría cada medianoche. Y ya veríais vosotros en el panel, pues la información actualizada. Si ese enlace estuviera pendiente de revisar, lo veríais aquí como pendiente. Y esto es básicamente el funcionamiento del plugin, avisaros de qué enlaces están rotos, y cuáles son, están sin stock, ¿vale? Espero que os resulte útil, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!